estamos de vuelta en nexo si se acaba de unir a la transmisión y se perdió los contenidos que compartimos con usted en el primer bloque del programa recuerde que los puede encontrar en nuestros espacios en las redes sociales es sencillo solo busque nexo su cr en instagram facebook y youtube me encuentro en compañía de eduardo méndez director del centro diurno del tejas del huarco que nos acompañará para compartir su experiencia y la experiencia de este centro con el modelo de gerontocomunidad y nos va a explicar también en qué consiste y los cambios que tenemos que hacer como sociedad para implementarlo en pleno bienvenido eduardo muchas gracias por acompañarnos gracias maria fernanda y es que hablar de gerontocomunidad es hablar de la gerontología que hacemos de modo aplicado en las comunidades porque hay mucho centro diurno mucho grupo adulto mayor mucho hogar de larga estancia que tradicionalmente ha venido siendo gestado por personas de la comunidad que voluntariamente tratan de resolver el problema de envejecimiento y vejez ahí mismo en su contexto local si de repente ahora escuchamos a esta gerontocomunidad que es eso verdad y se nos hace un poco ajeno o extraño novedoso pero como usted bien dice de repente la la gente en muchas asociaciones y en muchas comunidades ya lo estaba implementando sin darse cuenta este concepto que usted bien decía verdad de cómo trabajar el envejecimiento y la vejez en las comunidades tiene varios ejes verdad y que habría que tener o qué elementos debe haber para que podamos hablar de que ahí se está trabajando con este modelo de gerontocomunidad claro que sí bueno yo apuntaría que el primero es la preocupación que puede tener una comunidad acerca de cómo envejece y cómo resuelve su problema de vejez sabemos que es un problema que está en crecimiento en costa rica pero también tiene muchas oportunidades y muchos desafíos para que todos podamos colaborar uno de los ejes es dentro del contexto de costa rica es cómo llevamos las políticas públicas en materia de envejecimiento y vejez al contexto local a la realidad de cada uno de nuestros pueblos cómo las adaptamos para que a partir de la gerontología académica podamos llegar a la gerontocomunidad ese elemento comunitario es sumamente importante y también eduardo en el trabajo que ustedes realizan desde el centro de uno del tejar del huarco ya ustedes han implementado este modelo qué dificultades han encontrado cuáles son los vacíos o lo que tenemos que pulirnos como país para que todos estos elementos de la del modelo de gerontocomunidad los podamos replicar en diferentes comunidades del país nos ha pasado a nosotros y le sucede a mucha organización y en este país uno de los desafíos que tenemos es la participación social necesitamos que muchas personas a nivel comunitario se integren en las juntas directivas para que estas organizaciones hogares de larga estancia los centros de día las redes de cuido puedan gestar la participación social la participación ciudadana es vital para poder implementar ese modelo bien lo podemos decir podemos tener un marco gerontológico como país importante vivo en materia documental pero tenemos que llevarlo a la práctica a nivel local de eso se trata también gerontocomunidad y también es importante Eduardo que de repente por ejemplo las redes de cuido verdad que es una de los de los servicios podríamos decirlo de las enlaces que hace el estado para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad personas adultas mayores inclusive depende mucho de la organización comunal verdad en las comunidades en las que no se está organizada de repente no se puede establecer allí un centro de uno o un hogar de larga estancia respaldado por la red de cuido con la pam entonces ahí podemos ver en un caso muy específico como la organización de la comunidad es vital para la calidad de vida de las personas que envejecen claro que sí muy oportuno lo que lo que apuntas yo creo que no todos los problemas los tiene que resolver el estado es ideal que lo que así pueda hacer sin embargo somos un país de renta media somos un país que tiende a tener sistemas y que van a desgastarse a nivel presupuestario entonces porque no resolver los problemas que tenemos como comunidad a través de la gestión que podamos hacer nosotros mismos el ejemplo que apuntas es sumamente importante no todas las organizaciones podrán recibir apoyo de la junta de protección social de conapán por cuestiones técnicas o porque por algún momento el el presupuesto pueda ser limitado pero eso no impide a que a nivel comunitario si las personas adultas mayores puedan organizarse reunirse hacer actividades inclusive sin infraestructura pueden acudir al parque a los espacios públicos pueden acudir al salón comunal para gestar su quehacer gerontológico eso es que era en tu comunidad y que también es importante que eso mismo se basa en un modelo de envejecimiento activo saludable entonces tampoco es que organizaciones en donde las personas adultas mayores no participan verdad o de repente está conformadas por personas más jóvenes a entonces esas son las que se tienen que organizar no y es aprovechar ese potencial de las personas adultas mayores para esas y otras actividades comunitarias verdad las asociaciones de desarrollo no sé de repente comités de ayuda social que hay en la comunidad que también vean en la población adulta mayor una población con potencial para para aportar verdad para sí mismos pero también para otras poblaciones yo creo que es importante también que hablemos de el tema de curso de vida y cuando hablamos de curso de vida en materia de envejecimiento y vejez estamos involucrados todos todos estamos envejeciendo de una u otra forma pero todos tenemos que resolver y apoyar los desafíos del envejecimiento y de la vejez y lo apuntas muy bien los jóvenes pueden colaborar los comités de deportes las municipalidades los diferentes grupos que tenemos en la comunidad por ejemplo los scouts que hacen labores maravillosa los muchachos estudiantes que tienen que realizar trabajo comunal a nivel de de su universidad dentro de una institución de bien social o dentro de una comunidad si vemos todo el círculo todos estamos juntos ahí apoyando entre unos entre todos el tema de cómo envejecemos mejor cómo envejecemos con calidad de vida no importa si tengo 30 años no importa si tengo 50 años o 85 es como es intercambio intergeneracional me va a generar calidad de vida y calidad de vida a la comunidad donde me estoy desarrollando y para concluir este nos trajo eduardo esta jarra tan bonita del centro irino del tejado del huarco cuéntenos este eduardo en qué consiste esta campaña verdad cómo te imaginas en 40 años precisamente este mes estamos realizando esta campaña un poco motivando a toda la comunidad y cuando hablamos de comunidad también tenemos que decir que dentro de nuestro concepto es el país verdad a que vea el envejecimiento y la vejez como un factor positivo de la vida al cual tenemos que prepararnos la tasa que tienes en tus manos precisamente nos hace esa invitación como me visualizo yo en el futuro pero precisamente para invitarlos a desde ya a prepararnos para poder envejecer bien para poder envejecer con calidad y sobre todo saludablemente así es le agradezco muchísimo Eduardo que nos haya acompañado con la jarra también de la campaña del centro irino del tejado del huarco y con esta explicación breve de qué es la gerontocomunidad e invitarles a también seguir las redes sociales del centro irino del tejado del huarco donde constantemente están realizando actividades para la población adulta mayor y sobre todo en este mes de octubre y ahora vamos a nuestra segunda pausa y pronto estaremos de vuelta con más de nexos le presentaremos contenidos que producen personas con discapacidad y personas adultas mayores para las redes sociales cuéntenos sobre cuentas de personas influenciadoras digitales que se apuntan a la inclusión para divulgar sus contenidos también aquí en el programa ya casi volveremos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!